Bueno, estamos en esta mañana en una gran compañía, que es la de Matías Rodríguez, que es concejal de todos. Así que bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos, por recibirnos, Matías. Buen día, Pedro. Buen día para ustedes y para toda la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, sabemos que hay un proyecto que han presentado que tiene que ver con la violencia institucional, quería ver si nos podías contar un poquito de qué trataba. Exactamente. En el día de ayer presentamos un proyecto, lamentablemente, un proyecto de resoluciones. Bueno, como te decía, lamentablemente en los últimos meses, básicamente desde que empezó la cuarentena, antes también, pero bueno, desde el inicio de la cuarentena, en el mes de marzo, es como que se acentuó, se han detectado varios casos de violencia institucional, esencialmente por parte de fuerzas policiales en distintas provincias del país. Casos de violencia muy, muy graves, incluyen abusos sexuales, diferentes tipos de violencia, torturas, golpizas. Y lamentablemente, en un caso, el de Luis Espinosa, en la provincia de Tucumán, la muerte. En este marco, es que nosotros hemos presentado este proyecto, también tiene que ver con las declaraciones llevadas a cabo por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hace dos días, tres días atrás, el lunes, cuando, bueno, cuando dijo, te leo textual, las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Cerebro que el Ejecutivo Provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia. Supongo, bueno, que en el Chaco, ya todos sabemos, hubo una situación muy compleja de un grupo de policías que ingresó a una casa, una casa de una familia de pueblos originarios, sin orden de allanamiento, y, bueno, llevó a cabo un allanamiento, digamos, ilegal, muy, muy violento, está grabado, está grabado, que el video presentió por todos los medios nacionales, y, bueno, que incluyó también que se llevaron a cuatro personas detenidas, secuestradas, en ese caso no hay orden de allanamiento, no hay ninguna orden de detención, la palabra es correcta, secuestro, y estas personas fueron torturadas en la dependencia policial. Bueno, en ese marco es que Alberto Fernández llevó adelante estas declaraciones. Y también, en el mismo sentido, también quien se manifestó fue el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, que dijo que en la Argentina que estamos construyendo, no hay lugar para la violencia institucional. Desde el Estado Nacional tenemos el compromiso de acompañar a las víctimas y de trabajar para que haya justicia. Más que nada, nuestro proyecto apunta a acompañar estas declaraciones. También tenemos que señalar que las Secretarías de Derechos Humanos, tanto de, y de Seguridad, tanto de Chaco como de Tucumán, en Tucumán fue el caso de Luis Espinoza, un chico que fue detenido cuando estaba llevándole alimentos a su prima, a la casa, fue detenido por la policía y a los pocos días apareció muerto, baleado en un descampado en los límites entre Catamarca y Tucumán. Bueno, se corroboró que fue la policía de la provincia de Tucumán quien lo asesinó, y bueno, la Secretaría, ya te decía, de Derechos Humanos y de Seguridad de ambas provincias rápidamente intervinieron, bueno, apartando los efectivos policiales del caso, poniéndose a disposición de la familia. Entonces, bueno, nosotros queremos acompañar estas declaraciones y este accionar de parte de los efectivos nacionales y de las provincias, destacando sobre todo el cambio de actitud que podemos ver en la actualidad, digamos, con respecto a lo sucedido durante el gobierno anterior, lo sucedido durante el periodo 15-19, durante el gobierno básicamente de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich como a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia de la Nación. Durante esos cuatro años vimos situaciones gravísimas de violaciones a derechos humanos que fueron justificadas, o se intentaron ocultar, o se intentó desviar el foco de atención por parte del Ejecutivo Nacional. Ahora estamos viendo una situación en la cual el Ejecutivo Nacional se hace cargo, reconoce que existe esta problemática, y sostiene que va a apuntar a corregirla. Lo cual creemos que es lo que corresponde. Así que, bueno, en ese sentido es la línea que lleva este proyecto. Ya que lo mencionaste, bueno, vale la pena recordar, hablamos de Maldonado, hablamos de Matías Nahuel, hablamos también de la doctrina de Chocobar, porque, a ver, no puedo evitar pensar y recordar el momento televisado, filmado, documentado, donde el presidente de la Nación le daba la mano al policía que había disparado sobre la... ¡Sí! ¡Sí! ...encuente que estaba en el piso, quitándole la vida, ¿no? Generando así una doctrina. Por eso fue tan importante, tan impactante, y pasó a ser llamado doctrina Chocobar, donde se querían poner que esta figura, por ahí, podía ser admitida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa por tu mente? Yo que me pienso, ¿no? ¿Qué pensás vos, qué sentís, cuando ves, por ejemplo, que, de Punto por el Cambio, se expresan en contra de la violencia institucional que se vive en las provincias, como mencionabas, de San Luis y de Chaco? Recordamos San Luis, Luis Espinoso, 31 años, un disparo en la espalda. Ese disparo que empezó por la espalda, cuando es analizado, se hace el peritaje, es un proyectil de un arma reglamentaria de las fuerzas policiales. Por eso se desafecta, se inicia una investigación y están detenidos. O sea, están detenidos el personal policial que participó. Y entonces, la oposición se manifiesta en contra de esa violencia institucional. Cuando comparamos esto que dicen ahora con lo que pasaba, ¿qué sentís? No sé, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué siento yo? En realidad, lo que yo siento no pasa por mi cabeza, sino por mi aparato digestivo, que realmente me provoca náuseas. Así de siempre. El asco que me produce leer esas declaraciones o escucharlas, realmente me provoca náuseas. A ver, en el recinto, acá, acá yo estoy en este momento, estoy en el bloque de concejales, de gente de todos, en el recinto del Consejo Liberante, acá 20 metros, acá en Alcina 555. Escuchamos, por ejemplo, cuando la Prefectura Nacional asesinó por la espalda a Rafael Nahuel en el año 2017. Escuchamos acá, en el Consejo Liberante, a los concejales de Puntos por el Cambio, decir que había sido que la muerte de Rafael Nahuel se había producido en el marco de un enfrentamiento con un grupo guerrillero del cual Rafael Nahuel integraba, que estaba entrenado y armado por gente de las FARC o de Colombia que habían venido a entrenar grupos guerrilleros, bueno, no sé, que era el comando venezolano y yaní y no sé cuántas barbaridades más. Escuchamos decir que Santiago Maldonado se ahogó en el río, o sea, claro, porque una persona que no sabe nadar, como era el caso de Santiago Maldonado, no hay mejor momento para intentar aprenderlo que en pleno invierno con tres grados de temperatura, vestido. Y con generar que era muy poca porque había, ¿no? Muy poquita. Claro, este, sí. Y además aparece, el cuerpo aparece río arriba del lugar donde fue visto por última vez. Realmente me provoca, ya te digo, me provoca mucho rechazo, mucho asco, es la realidad, porque semejante grado de hipocresía. No nos olvidemos también de que durante el gobierno de Cambiemos también hubo una movida para, apoyada por el Ejecutivo Nacional, buscando la aplicación de la ley del 2x1 para genocidas, para los presos por el genocidio ocurrido en el país durante la última dictadura cívico-militar. Entonces, vuelvo a repetir, escuchar a personeros de Juntos por el Cambio en la actualidad, decirse preocupados por la violencia institucional, sin contar, por supuesto, que la historia tampoco nos avala en el asunto, porque, bueno, desde que el radicalismo ha tenido presidentes que llegaron como el peronismo proscripto, festejaron el bombardeo, festejaron y apoyaron y planearon el bombardeo a Plaza de Mayo en el 55, si nos ponemos a escarbar la historia vamos a encontrar hechos aún más graves. Entonces, por eso, realmente, escucharlos decir estas cosas, nada, me provoca mucho rechazo, pero también tengo que decir que no me provoca sorpresa. Ya a esta altura del partido no se puede. Como bloque, ustedes apoyan las declaraciones tanto del presidente de la nación como también del mayor responsable de los derechos humanos aquí en la Argentina en contra de esta violencia institucional y a favor de que se investigue y se llegue a procesar y condenar a los culpables y así fue. Estamos de acuerdo con eso. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Mati, y bueno, estamos como siempre abiertos para cualquier conversación y otros proyectos que quieran compartir. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y también estamos abiertos para cuando necesiten. Muchas gracias.